con su permiso presidente buenos días a todas y a todos mañana 25 de noviembre es el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer una fecha que se conmemora en todo el mundo para recordar que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana que nos degrada y nos denigra como sociedad presidente usted nos instruyó para atender las causas estructurales que generan la violencia y trabajar para prevenir e inhibir los delitos que se cometen en las comunidades en los hogares en las escuelas con ese propósito implementamos de manera permanente la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en los 15 municipios con mayor incidencia de delitos de género en esta labor participan autoridades de los tres niveles de gobierno con acciones de prevención atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas en colonias y localidades de esos municipios participa la secretaría de gobernación la subsecretaría de derechos humanos el DIF bienestar la CONAVIM por supuesto el instituto nacional de las mujeres y los institutos estatales de defensa de los derechos de las mujeres las fiscalías estatales la fiscalía general de la república las fuerzas armadas la guardia nacional en fin todo el gabinete interinstitucional que coordina la secretaría de gobernación y la secretaría de seguridad y protección ciudadana buscamos que las mujeres y las niñas puedan caminar estudiar vivir libres de violencias conscientes que el derecho a vivir vidas libres de violencia debe ser garantizado por el estado mexicano hoy soy una convencida de que es posible construir un país en paz libres de violencias donde mujeres y niñas estén seguras libres plenas y felices libres de violencia 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 libres de violencia